No sé, si tú te quedas en eso, que también quedas en él, ¿no? También queda en él. ¿Qué es tu caso? Zyber, by flop, forward. Empezamos con la pierna derecha. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, paso, media vuelta, paso, media vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, y 1, 2, 3, 4, picklas lo que más siempre. 5, 2, 3, 4,モ, con la pierna derecha. 6, 1, 2, 3, 4,ero aprop 6, 1, 2, 3, 4,ero aprop Especial, 7, 2, 3, 4,ero aprop refiero, cruzo y tacón, y cruzo y tacón, y cruzo y, cruzo y tacón, y cruzo y tacón, y cruzo y tacón, y cruzo y, cruzo y tacón, y paso media vuelta al chachamo y media, y después de paso, paso, paso media vuelta, paso en cuarto, para doblar antes parte de la primera derecha. Hacemos esta pareja, a la derecha, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, paso, giro, paso, giro, y, cruzo 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 y, y cruzo, y cruzo y racón, y paso media a la vuelta, y repartirás con media, otro step con el paso, 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 media, paso, un cuarto para la derecha. Vamos a hacer la pared con números, con la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 pausas Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pausas Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, para la vuelta Gracias